Muy buenas, soy Emilio Márquez y quiero hablaros acerca de los cinco posibles tipos de consumidores de tecnología dependiendo de cómo adoptan y cuándo las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado. Podríamos tener en primer lugar a los innovadores, aquellos que primero les interesa más la función que el producto, que lo adoptan todo lo primero y que se lanzan a probar por muy joven que sea una tecnología, la quieren probar de una forma inmediata para comprobar sus funciones. Estos innovadores no serían más del 1,5% del mercado y para saber quiénes son es tan sencillo. Podemos intentar recordar quién fue la primera persona que vimos que tuvo un móvil o la primera persona que probó una Google Glass y que al fin y al cabo son los primeros en probar cualquier tecnología que salga. Inmediatamente después tenemos a los early adopters, que son aquellas personas que buscan el mejor beneficio para su empresa y aunque haya soluciones alternativas menos tecnológicas para su empresa que solucionen de la misma forma, prefieren una solución tecnológica, aunque todavía no esté totalmente detectado o sea una tecnología nueva. Esos son aproximadamente un 13,5% del mercado. Luego llegan los pragmáticos, que son un 30% del mercado, que solo prueban una tecnología cuando ya está suficientemente detectada y cuando ya es algo bastante común y habitual. Y los pragmáticos, pues sí, siempre que se les demuestre que la tecnología ya está suficientemente implantada y que es suficientemente buena, solo en ese caso podremos conversar a los pragmáticos. Luego tenemos a los conservadores, que son otro 30% aproximadamente del mercado, los cuales prefieren, ante la duda, prefieren las soluciones no tecnológicas, que prefieren mirar al pasado y que solo cuando su entorno les obligue de una forma completamente tácita y casi de forma irremediable a adoptar una nueva tecnología, estos conservadores la adoptarán. Y por último tenemos a los escépticos, que son aproximadamente el 15% de mercado que falta, que solo adoptarán una nueva tecnología como último recurso, que ven con muy malos ojos casi cualquier nueva tecnología porque pueda producir problemas de privacidad, porque no se sienten en absoluto cómodos y hasta el último momento estos escépticos intentarán en la medida de lo posible no adoptar un nuevo producto tecnológico. Con lo cual tenemos innovadores, 1,5%, Irlia Docters, un 13,5%, Prasmáticos, un 30%, tenemos conservadores, otro 30%, y por último los escépticos, un 15%, siendo los cinco posibles tipos de consumidores de tecnología que podemos encontrarnos en cualquier tipo de mercado. Espero que este vídeo os haya gustado, un like, un me gusta y un compartir os lo agradezco y para seguir la conversación nos vemos en redes sociales. Saludos y hasta el vídeo mañana. ¡Saluditos!